Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack ¡Bienvenidos futuros maestros del Free Fire! Este es el Sony canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy sale la skin de Street Fighter, el Ryu, el cual está super épico, lo quiero, lo voy a conseguir Y también todo lo que salga sobre esta temática de Street Fighter Bueno chicos, antes de comenzar, una vez terminen de ver este vídeo, voy a estar en directo en Facebook Gaming, el cual vayan, les recomiendo al directo Y participen por unos pergaminos de M60 Lo único que tienen que hacer en el primer comentario es ir al link y ir a ganar las alas chicos También recuerden que en Instagram voy a estar soltando unos códigos uno por semana en mis historias y el primero que lo canje Después les subo el vídeo explicándoles cómo se canjea Ahora sí, ya sin tanto spam me coloco en dúo mis cracks Me quito esto por acá para que no me interrumpan y vámonos al evento de una vez chicos, de una vez Bueno mis cracks Pide un deseo Free Fighter, ahora obtener un giro gratis en 5 Ok, obtener la oportunidad de ganar premios mayores es igual a elegir 1, un giro o elegir 5 Ten premios mayores gratis después de 100 giros Bueno chicos, vamos a ver esto cómo funciona ¿Cuáles son los, dónde están los premios? La bolsa de premios Todas las recompensas, tenemos lo que es el paquete de Ryu, que es el que quiero El Hadouken, el Emote también, la Granada, hasta la Pared la quiero recompensas normales Tenemos por acá nada llamativo, nada llamativo, bueno lo de siempre Chicos, simple y sencillo, yo quiero sacar los 4 objetos Nada más dispongo de digamos 2000 diamantes Vamos a ir con 2000 diamantes, voy a hacer la prueba que me puedo sacar con 2000 diamantes Si no saco nada, igual no voy a recargar más Les recomiendo que hagan giros de 5 para que sean giros de 6 Porque casi siempre va a ser al final que nos den lo que es el paquete cuando hagamos 100 giros ¿Cómo así Sony? Si ustedes dan un giro, un ejemplo No volveremos a confirmar Y digamos, todo esto pues no sirve Aquí no hay nada útil No hay nada útil, ahí dimos 5 giros 6 giros no nos dieron absolutamente nada Nos faltan 94 giros para que nos den un premio mayor Quiero ver si uno lo puede elegir o nos da un premio mayor al azar Así que vuelvo y le doy otro de 5 Nada por acá Otro de 5 Ay Uy, esto no me lo esperaba, eh Ojito que esto no me lo esperaba Genial chicos, vayan dejando su like y suscribiéndose Que me dio el haduke Y chicos, también les recuerdo Voy a dejar en el primer comentario También voy a dejar el canal de un compa Tu Senpai Yete, les recomiendo el canal También sube muy buena información De otras regiones, polémicas que han ocurrido Bugs, de todo chicos De todo, de todo Bueno, está genial el haduke Confirmar Y vamos a seguir dándole de a 5 Porque me faltan todavía 82 giros Ahí tuve mucha suerte, la verdad Demasiada Regalo de invierno Bueno, puras cajas chicos El resto de esas puras cajas Que no nos va a dar nada Si no todo por día Nos dio la caja Sakura Uy, nos dio la caja Sakura Imagina que nos sacan la caja Sakura Una cuenta con Sakura o Hithop Ve y me escribes al Instagram Ya saben que yo siempre consigo cuentas veteranas Otro giro Nada por acá Otro giro de 100 Nada por acá Ya me faltan 58 giros Sigamos Nada por acá Otro giro de 100 Nada Otro giro de 100 Nada Otro giro Nada Uy, ojito Es que no me van a alcanzar los diamantes Bueno, faltan 34 giros Ya tengo el emote Genial Que es una de las cosas que más quiero Otro giro Ay, me dio la granada Mira esta belleza Ay, no puede ser Chicos Dele en giro de 5 Ahí está el truco No se pongan a inventar Con un giro que de 1 Y que le doy 2 de 1 Y 1 de 5 No, dele en de 5 De 1 Miren nada más esa belleza O sea Ya conseguí mi granada Hadouken Para los que no sepan Sonic Boom viene de Street Fighter Genial Y me faltan 22 giros Por acá uno de De 6 Nada Otro de ¿Será que Será que me podrá dar Bueno, yo que Será que me podrá dar la pared O sea, tengo el emote La granada de la pared Está chida Pero me gusta más la de Chun-Li Pero igual Demo el otro giro de 5 No No me lo dio Uy Tengo nervios Chicos Tengo nervios Necesito que me la pared No, no me la Para los que pronto estén preguntándose Hey Sony Esos premios que nos están dando Los podemos canjear por giros Eh no chico Este evento no funciona Si todo esto te llega a tu inventario Aquí no se puede hacer lo de que Canjear por giros No Lastimosamente no se puede Mis cracks Me quedan 358 diamantes O sea Para dar Los 100 giros Se van casi 2000 diamantes Porque me faltan 4 giros 4 giros Voy a hacerlos de a 1 Para que vean que a 1 no da nada Miren Una falda No sirve de nada Me faltan 3 giros Una caja No sirve de nada O un paracaer No sirve de nada Se imaginan que en este de 20 Me de lo que es la pared Bueno y también el río Quiero el río Quiero el río Dame el río Bueno me dio otra caja Que no sirve para nada Ya completé los 100 giros Y aquí es donde está La skin Supongo que me da la skin ya mayor Ah si chicos Nos da a elegir 10 de 10 Garena En ese aspecto Si está muy bueno Porque miren Ya me va a elegir Que quieres El emote Hadouk En la pared La granada Hadouk En la pared O el paquete río Obviamente Todo el mundo va a escoger El río Se lo recomiendo 10 de 10 Le damos en confirmar Listo La recompensa De tu inventario Bueno chicos Como pueden ver Gasté en total Tenía 1958 diamantes Algo así Digámoslo 2000 En total Se gastan Chicos 1700 1700 1700 diamantes Para los 100 giros 1700 diamantes No Mauricio Si quieren El río Les va a costar 1700 diamantes Y en el transcurso Puede que tengan La misma fortuna De Sony Si le dieron like A este video Y les va a salir Lo que es Pues Estos premios Anteriormente Como me salieron a mi Así que ahora si Mi crack Suscríbete Que te voy a mostrar Estos jugosos premios Bueno chicos Ya logramos Tener Creo que Lo más importante Que viene siendo El emote El emote Por acá Debe estar Vamos a equiparnoslo De una vez La pared Pues si se las quedaré Viendo Después la saco En el directo La saco Y puede que también Le saque la pared Algún Algún Acá está el emote Miren Hadouken O pueden decir Kameha Como quieran Vamos a cambiarlo Por Por cual lo cambio Ah va a cambiarlo Por este Haremos lo de Buya Listo También Que fue lo otro Que me saque Ah la granada Yo sé que muchos Quieren ver la granada Antes de irme Por si acaso Pues tan indecisos Que sacar Si vale la pena O no Pues en la granada Yo normalmente Siempre traigo esta Que parece una cegadora Pero voy a dejarla De hadouken Porque pa que Pero se ve muy bonito Eh Parece hasta un rasenga Pillen eso Ahí está Uy si Parece una bolita De energía Que hermosura Mira 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 Au No está hermosa Está hermosa Pero ahorita Si lo que nos interesa Es esta belleza Chicos Donde está Donde está Mi paquete Donde está Y mi Ryu Donde está Donde está Donde está Mi Ryu Acá está Acá está Ojo Hadouken Shoryuken Hadouken Shoryuken No está muy épico Está súper épico Chicos Me dan hasta ganas De dejarlo ahí guardado En el paquete Si la animación Se quedara para siempre No está hermoso Mis cracks ¿Cuánto le dan a ustedes? Yo le doy un 10 de 10 Mira eso Una vez abrir Equipo rápido Mira esa hermosura No puede ser Chicos Normalmente yo siempre Le pongo las orejas Pero no A este no se le puede poner Las orejas Chicos A esta skin No se le puede poner Las orejas Porque Esto es Esto es algo épico Pocos entienden Lo que significa Esta serie Para mi Pero ni modo Vamos a ponerlo normal Maquillaje Eso Démoslo así No Está Está súper Pero que súper 10 de 10 Ahora si mi crack Espero que te haya gustado Al video Y no siendo más Nos veremos En otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!